¡Ay! ¡Ay! Y otro ¡Ay! 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 Clarabella se fue de mi pueblo, dejó el rancho pa' nunca volver Quedó triste todito el granero, y no sé lo que vamos a hacer Era buena mi vaca lechera, que a todos le daba de beber Si usted mira clarita a la bella, por favor hágale usted saber Vaca lechera, vaca lechera, regresa pronto que todo el pueblo te espera Vaca lechera, vaca lechera, vuelva a tu tierra y no dejes que se muera Arrebata Vaca, camina, vaca Eso Leche, leche Si tú regresas todos vamos a nombrarte, que seas la reina de este pueblo que dejaste Todito el rancho toros, güeyes quieren verte, y coronarte como reina eternamente Vaca lechera, vaca lechera, regresa pronto que todo el pueblo te espera Vaca lechera, vaca lechera, vuelve a tu tierra y no dejes que se muera Vaca lechera, vaca lechera, vaca lechera, vaca lechera, regresa pronto que todo el pueblo te espera Vaca lechera, 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 vaca lechera Gracias.